Claro, esto voy a grabar, esto sería la mufa, ahí está, fue destapado, se ha agarrado este cable, se ha pelado, ¿con qué cortamos este cable? ¿Dónde está? ¿Quién es el? ¿Es el cortacables? Ahí está Este ¿Cuál de acá? No, está cortado Así que córtalo A ver Rodri, no pruebo Corta, corta, corta Para el canal No de cortarse, no vamos a ver cómo es ¿Cómo es? Ya no se acuerdan Así, así Y se giraba Y de ahí Bájala No, 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 estás loco No, 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 no se hace eso Se da vuelta Una vez que termina de dar vueltas Sácalo Ah, claro, primero se presiona y se da vuelta Mira Ahora sí Y a una vuelta Ya, ahora sí, saca No, no, saco esto ahí Solamente se, oye No, solamente se jala y saca Ya, jala, ya ves Jala, jala y sacalo Ajá O sea, ya, ahora con un cúter En la parte que ha cortado Va a cortar de esta manera Con un cúter Y lo saca Ajá Con una longitud Claro Con el cúter ¿Tienes el cúter ahí? No, no, pase un poco No, no, para el canal Para el canal No Ya, ya empalmaron? A ver, un ratito Ya, pero entonces se corta Ve con el cúter Y voy cortando eso Y vamos a empalmar una vez Y ya luego de hacer esto Se corta el tubo Con esta herramienta ¿Dónde está? El cortatubos Ajá ¿Cuál de cara? Y es igual Ponemos Caj Giras Y jalas Y el tubo se abre Y terminaría así Como están viendo Ahora agarramos solamente Una fibra con la que vamos a empalmar Siguiendo los colores En este caso vamos a tomar El naranja Y se corta con esta herramienta Con esta herramienta Tomamos por el huequito Más pequeño Chapamos Jalamos Hacia abajo Y luego procedemos A limpiarlo Con alcohol isopropílico Ajá Alcohol isopropílico Y una de esas ¿Y es listo la fibra? Límpialo Con alcohol Ajá Y el compañero va a limpiar Tápalo, tápalo Ahí está Dale al especialista Ya, acá está Mesotécnico en corta fibra Correzo Dímelo ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos encontrar? Un chiquito Un chiquito cortador Un chiquito cortador A ver Ya ¿Seguro que es así? Es que tiene que llegar al tope ¿El 14 ¿El 14 no tiene que estar con naranja? Es que es como si yo estuviera graduado Ah, vamos a poder Confiamos o no confiamos 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 Como te dijo ayer Claro Ahí tiene que estar el 14 Ya Asegura Ajá Ahora sí Ah, ¿Presionó el botón? Sí Ahí está ya ¿Ya ves? En 14 Ya ve Por eso están atentos Ya Una vez que esté ahí Pues Con la máquina Lo ponemos Tapamos Con tal que no No toque los electrodos A ver, graba Rodríguez Ahí aprendimos Ya cómo cortar fibra Estamos listos ya para Para el campo Allá Es para pelar el tubo Ah, pero Para allá en la solosante ¿Es el alicate amarillo? No, el tubo No fibra Ah, sí Ahí está para acá Toma 8 Ya, volvimos a cortar Ya, ahora sí Ahora sí Uy Uy Ahora sí Ya está Ahí está Sí, ma Ah, ajá Sí, está bien Dice pausa 1 Ahora qué Ahora Sigue, enter, enter, enter Enter, dice el profe Uy, ahí está la magia Está alineando Ya está, ¿no? Espera, espera Lo está alineando Lo está alineando Está alineando Espérate No, no, espérate Ya alineó supongo, ¿no? Supongo Alineando, dice Arriba ¿Cómo se cuando ya está listo? Ajá, ahí está Listo para evaluar ¿Ya está? Está alineando Está alineando Ajá, ya es casi De nuevo con enter Cada vez que dice pausa Ahí conmigo Ajá Está ajustando la distancia Ya Y acá Ahí te le pago Y ahora Arco Uy, ahí está Excelente Una pérdida de 0.01 decibelio 0.01 Está por terminar Lleva a tu casa ¿Qué sabe? No hizo papel, ¿no? No hizo azudar No hizo azudar Llave para la próxima Para la próxima Ponga ahí con el tubito Esa es ser funcional No, no, no Oh, te dije Te dije Ya, pero Es importante Saquenlo con cuidado Ajá Y vamos a llevar la máquina al frente Rodri, quítalo A ver, quítalo, quítalo El grupo 2 El grupo de Espera la máquina Ajá, bien, profe Sí, ¿no? Falta la máquina Falta la máquina El grupo de Ellos, espérame Ese empatme Lo puede porque De alguna manera Ese empatme No lo pierdan De alguna manera Lo pueden protegerlo A ver, un momento Sí o no ¿Ya piensan cómo se hace? Vean el toque Ya, que cuando acaba El otro compañero Procedemos a hacer Otro empatme Pero esta vez Vamos a poner el tubito Y acá está el empatme Está bacán, ¿no? A ver, perdi Déjame enfocar Ah, es un hilito Ajá, ahí está Ahí está Muy bien Ya, este es el Como les mencioné La mufa Ya, como usted está Empalmado Debería ponerse Acá el cableado Independientemente Con su tubito Ahí Un empalme Claro Como estos de acá Que hemos cortado Para hacer esta práctica Así de breza O esa máquina Ahí son para cuatro Y esa máquina Es para Empalmar cuatro De manera directa O dos De manera directa ¿No? Ya está La fusión Las cuatro fibras Y ahí se está viendo ¿No? Todo va a depender De qué De que El zócalo Donde se colocan las fibras Dice cuatro L Cuatro R ¿No? Dice que cuatro L Cuatro R Cuatro R Simplemente Izquierdo O lado izquierdo Entonces Ese módulo Que están viendo No sé si lo vamos a ver Como lo hacen ¿Estamos? Ya Entonces Este de acá Es el horno Perfecto El horno Que se colocan No hay que funcionar Pero me interesa Estos dados ¿No? Están diseñados Para arrojar Las cuatro fibras En forma Tipo Sinta Es más Los carnes vienen así Tipo Sinta O sea Cuando tú preparas Tu fibra En vez de carne Tienes que Tener mucho cuidado De que no se separen Que estén juntos Vienen así Tipo Sinta Pero ¿Qué pasa? Si prueben Maniobramos Que sello Y ya se separó Cuando ya se separó Ya no es igual Deben mantenerse peinados Una vez peinados Se colocan En su tapo Y se coloca también Acá Como si está Una vez colocado Acá Los tapamos Los tapas Prendemos el horno Por temperatura Más o menos Menos de un minuto Se calienta Y se apaga el led Rojo Y cambia el led En ese momento Presionando Abros Nos jalamos ¿No? Así se pega Una vez pelado Las cubiertas De las fibras Se limpia Con bastante cuidado Con un paño Que se ha crucificado Bastante cuidado Siempre con la misma Los dedos Pero manteniendo Que el tarro Que no se mueva Limpiarlo 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 Una vez que se logro limpiar Que las impurezas De la cubierta Que he pelado Con la peladora Se limpio Se van a dar cuenta Que las impurezas A la hora Que se han limpiado Las fibras Se van a limpiar Como ya están limpiados Mantienen ya su Limpiamiento Una vez Limpiado Colocamos la cortadora Esa cortadora Propietaria Para esta máquina No es para otro Las dimensiones Ya están ya diseñadas Exactamente Colocamos En la cortadora Cortamos las cuatro fibras Y colocamos Tipo 20 Acá Se acaba Pero no tenemos que estar midiendo Nada Como en el caso Una vez colocado Las cuatro fibras A ambos lados Se ve esa imagen Ahí están las cuatro fibras Le damos también A las brazos Con vela Igual que las dos Este es el color Con la gente Presiona Hacia el botón verde Como dando la orden Para que para Pero tiene que tener El modo grabado Exacto Para que vean Como lo funciona Cualquiera de ustedes Con un dedo Presione Enter Enter Ya Mira Como lo hace que tan rápido ¿Qué pasa? Error Número de fibras Error en el número de fibras Por favor Colocar fibras En ambos lados Pero a ver Pero léelo Completamente ¿Qué dice ahí? Por favor Colocar fibras En ambos lados Colocar nuevamente Las fibras Ya De repente En un modo de programación Ya ponemos Este Acá Ahí Entonces ponemos Enter ¿No? Ahí dice Enter Escape ¿Qué dice ahí? Escape Enter F1 Edit ¿Quieres aprobar esa orden? ¿Quieres aprobar esa orden? Sí Claro Ya Entonces ponemos Ahora ¿Qué dice? Fusión ¿Cuál es? Fusión Hider Grupo ¿Listo? Ya Entonces Enter Fusión 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 Sí Pero ahí está como M4 ¿No? M4 ¿No está como derecho? No No Pg Pg M4 No Pgm Pgm ¿No es sm? No ¿Sm4 es sm? No No Pgm ¿Qué dice? No Tiene que correr para arriba ¿No? No Ahí es Ya Si quiero aprobar esa orden ¿Qué pongo ahí? Eh... Escape El verdecito ¿No? F2 ¿No? Uy F2 ¿Será? ¿Qué dice? ¿Estaría listo para...? Está en DS DS ¿Y al fondo entonces? Ahí debe de palmar Claro que... F2 F2 Dale F2 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 ¿Cómo le entra a F1? F1 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 No, enter F1 No Eh... Retroceder Vas al empalme Vas al empalme Ve al empalme Con las flechitas Ahí Ahí creo, ¿no? A ver, presta, presta Hider Pgmr Acá creo que es Fusión Tenemos que hacer la fusión, ¿verdad? Ya, a ver Ya, dale Auto Selection Sí, en automático No ¿Qué dice? Selecciona el tipo de fibras Ya, dale Enter, ¿no? Ah, ya, eh... Era SM Ahí SM SM F1 F1, aceptarlo Ya, está Ya, está Ya, está Ahora, dale Enter Enter, vea Excelente Excelente Ah, mira No, si está, está bien Ah, ya Darte el órgano Ajá Ya está Uy, ¿qué pasó? Ya está Ya la empalmó Sí Ni la has visto en el empalme No, sí, sí Sí, ahí es muy bien Mira, así está un rápido Que de repente no dio tiempo Ni para grabarlo No sé Y ahí que ahí se han costado Ah Evalúa la atenuación De cada empalme, ¿sí o no? Sí Sí Ah, ya, esa es la atenuación El punto cero Yo pensé que era tiempo Estimación Pérdida Decibérate Ah Estimación Ah, esas son las pérdidas Y el LOS es la pérdida, ¿no? Pérdida LOS es pérdida Claro Pérdida Y si hay alguna fila Mal empalmado También reporta Ah Ya está Interesancción Quiere decir que si no se quedó Ni una fila Quiere decir Aprobado Simplemente sacamos Del Si deseamos De un en uno Manteniendo el pentacamismo Acá Ya 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 está Ahí está empalmado Mira Y el tubito Y lo ponemos en el tubito Entonces el trabajo del campo Se pone antes, ¿no? A ver, pongan el tubito por ahí Sí A ver si quieren saber ¿Cómo ponen el tubito? Sí, ya Ella puso el tubito Luego del empalme No, para eso era Uy, uy ¿Ya está? ¿Cuánto tiempo? Entonces hay un LED Automáticamente lo está calentando El amarillo, ¿no? Rojo No, el botón amarillo No, el botón amarillo No, el botón Ese era el tónico No, el botón del porcentaje O ese era la batería Sí, sí, ese es el progreso Sí, ¿no? Ajá Está rojito Una vez que se apaga el LED Y sí que ya terminó Pero por un momento está bombeando De acuerdo, de repente un poquito más Por lo que son cuatro fibras, ¿no? Entonces ahí Quisimos ir a la temperatura Ya está Error Ah, pero Bueno, es quemado No, es verdad Ya, recién Ahora sí Estaba parpadeando Dejalo que se fríe un poquito ahí Me parece que se rompió el tubo No, 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 no 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 No necesitas de fibra de fibra Y con esa máquina tenía que hacer una por una Exacto Ah, ya, ok Claro, la de ahí, ¿no? Esa, ahí Una por una ¿Ya se puede quitar? ¿Ya se puede sacar? A ver Despacito ¿Con qué confianza? Ahora que para enfocarla bien Vagán, ¿no? Sí